Pensamos que sería imposible, Lili Telles se perfila para ser la candidata de la Alianza Va por México en el 2024, esta senadora traidora y mezquina que es conocida por armar sus shows y sus panchos en el Senado de la República. Y es que lo que están mostrando las encuestas nos demuestran que la Alianza Va por México tiene la caballada flaca y Lili Telles es la mejor posicionada para enfrentarse a cualquier perfil de morena. Obviamente esta noticia es de risa y aquí los periodistas Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado le pusieron una tremenda madrina a esta senadora que quedó en ridículo en cadena nacional. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Pues amigas y amigos, todos pensamos que será imposible, pero todo apunta a que Lili Telles se está convirtiendo en la candidata de la Alianza Va por México en el 2024 a la presidencia de la República. Una nota que nos demuestra que la caballada está flaca dentro de los opositores. Porque Lili Telles, esta senadora traidora y mezquina, es más conocida por los shows, por los panchos que ha generado en el Senado que realmente por dar resultados. Y es que en cualquier lugar en donde se pare, hace el ridículo. Ni siquiera Carlos Loret demola la respeta. Y es que vean lo que sucedió en una entrevista que le realizó a Lili Telles donde solamente le quedó a Lili Telles pelar los ojotes porque ya no sabía ni qué responder. Veamos el video. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el pan cuando estaban morenas. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Telles que decía que el pan tal y tal y tal. No, no, afílame a un partido, no. No. Ahora, yo... Y tampoco lo hubiera hecho si me lo hubieran ofrecido el PRI o el PAN. Porque allá en Sonora los que han quedado muy mal, muy mal han sido el PRI o PAN. No se han quedado mucho de ver PRI y PAN. Si otro partido se te hubiera acercado a hacerte este ofrecimiento, ¿lo hubieses aceptado? Si hubiera sido PRI o PAN, no. Pues imagínense ustedes, familia, ella sola ha quedado en ridículo en los diferentes medios de comunicación en los que aparece. Y ahora veamos, pues, cuáles son sus méritos para ser presidenta de la República. Mucho han criticado al presidente López Obrador de que tardó mucho en terminar la facultad, de que no sabe inglés. Bueno, puros argumentos clasistas y racistas. Sin embargo, muy pocos saben que Lili Tellez ni siquiera estudió. Y es que ella dice que es autodidacta y que aprendió lo que sabe en los medios de comunicación. Veamos el video. Amplio, pero a ver, vámonos por partes. ¿Estudias aquí la secundaria y la prepa? ¿Aquí? ¿En el Lutz? ¿Algo así? ¿O dónde fue? No, en el Colegio Regina. En el Regina. ¿Y después estudiaste? ¿Tienes licenciatura? No, no, no. Soy autodidacta. ¿Te saliste qué? Hecha en televisión. ¿Al segundo semestre, al primero? Como el segundo semestre, sí, estaban. Y de hecho, yo amo la lectura. Amplio, pero a ver, vámonos por. Pues se nota que ama la lectura porque se ve culta, se ve que conoce los problemas que se tienen en el país. Pero sobre todo, pues ahora entendemos por qué Lili Tellez está acostumbrada a solamente gritar en tribuna en el Senado de la República porque ella misma reconoce que se creó en la televisión. En un momento donde los medios de comunicación lo único que hacían era manipular y mentirle a las y los mexicanos. Lili Tellez se hizo famosa, de hecho, por allí en TV Azteca, principalmente por el caso de la niña Paulette, donde ella, Lili Tellez, se sentó, de acuerdo a la versión oficial, encima de la jovencita y estaba entrevistando a la mamá en el colchón donde encontraron días posteriores a esta chiquitina. Y pues Lili Tellez se quiso lavar las manos diciendo que ella no sabía nada y que todo fue un complot para también involucrarla en este caso. Luego también se hizo famosa por este atercado que sufrió, que muchos dicen que se trató de un montaje. Y no nos debe sorprender porque es lo que hemos visto que sucede en la televisión como en los bonos shows que arma Televisa y TV Azteca. Pero escuchemos familia esta madrina que le pone a Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado en los periodistas a Lili Tellez dejándola completamente exhibida. Pero no nomás a ella sino a toda la oposición. Y es que sí, efectivamente, Lili Tellez es la mejor candidata del pianismo. Es una digna representante, clasista, racista, mentirosa e hipócrita. Veamos el video. A ver quién está más hundido. Lo relevante es que sea la senadora Lili Tellez la que lidere a ese sector de mexicanos que la quiere ver como candidata presidencial. Sí, claro. Imagínate una contienda. Imagínate a Lili Tellez como candidata presidencial del PRIAN. No, me gusta mucho. Es una maravilla. Yo siempre lo he dicho. Y no lo digo con Sorna. Lo digo porque estoy convencido de que sería una gran candidata del PRI-PAN-PRD. Y de lo que queda el PRD. No porque yo crea que Lili Tellez va a ganar. Por supuesto que no puede convencer, ella con mucho respeto, pues, no puede convencer y daría para un análisis posterior a más que a una élite. Un grupo muy puntual de mexicanos. Los demás no pueden verse reflejados en eso. Pero ella sí representa un 100% lo que es la oposición. un discurso de odio permanente, falta de preparación, producto básicamente de la falta de líderes. Su crecimiento se da básicamente por la ausencia de líderes, producto de la falta de ideas. ¿Qué idea representa ella? ¿A quién representa? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué propone? Ella se apropia de una agenda de ultraderecha. Eso lo tenemos claro. Porque ella, Álvaro, ella, eso es lo que la hace tan legítima, ella es ultraderecha. Yo recuerdo cuando agarró un pañuelo verde, cuando todavía simulaba, cuando se robó la elección esa que no le perteneció. Ella, el cargo que tiene actualmente, esa viene básicamente de un robo a la voluntad de la gente. Eso no nos hagamos locos. Porque por ella no votaron. Votaron por Andrés Manuel López Obrador. Y ella se robó esos votos, engañó a la gente, se dijo de una manera y terminó siendo de otra. Pero yo recuerdo a ella, cuando le dio un manotazo, con qué ganas le dio un manotazo a un pañuelo verde que habían puesto sobre su curul. Pues porque era parte de la bancada, una bancada que es progresista y que cree en que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo. Y agarró y con mucho odio volteó y dijo, no vuelvan a ponerme tal, 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 porque es que ella realmente cree eso. Pero además de eso, Alejandro, ¿quién es Lili Tellez? Antes de ser senadora, ¿qué hacía? Pues periodista. ¿Cuál es la biografía periodística de Lili Tellez? Y está bien, ya se le revisará también al respecto. Pero, mientras tanto, Lili Tellez lidera las preferencias. Su coordinador de campaña o de precampaña o de aspiración se llama Roberto Gil Suart, exsecretario particular de Felipe Calderón. La irrelevancia de Felipe Calderón no implica que uno no haga, pues, la referencia. En este caso es inevitable, ¿no? No, 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 solamente inevitable, necesaria. Como en el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues sí, Lili Tellez puede ser la candidata de la oposición. Y si esto ocurre, pues seguramente habrá mucha gente que vote por ella, indiscutiblemente. Ya para, de entrada, todo ese, esa nata de odiadores, los clasistas, los racistas, los odiadores, pues los tiene ya perfectamente en la bolsa y va a conquistar a otros más con toda seguridad. Entonces, por eso también es muy interesante esta encuesta, Alejandro, del día de hoy. Pues ahí está, familia, lo que dijeron los periodistas Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado. Y yo también estoy completamente de acuerdo con ellos. Lili Tellez es una persona que, discúlpenme, tal vez a alguno que se meta este video le va a encantar la postura de Lili Tellez. Porque ya ve que estos personajes de la derecha nomás están viendo que publicamos. Pues, este, van a decir que ella es la mejor candidata, pero no tiene proyecto, no tiene valores, no tiene principios. ¿Por qué participó en la política? Si le quedó mal a los honorenses al darle la espalda. Y luego el escándalo de la ambulancia, ¿qué les hace pensar a los pianistas que Lili Tellez es la salvadora? En una elección que ya se ve prácticamente definida. Porque no hay personaje, ni Enrique de la Madrid, ni Lili Tellez, ni Santiago Krill, ni todos ellos, que tengan el respaldo del pueblo. Obviamente, aquí, quien también tiene un gran papel, es Claudia Sheinbaum. Lili Tellez ya hizo una contraofensiva en contra de la jefa de gobierno, porque Lili Tellez la ve como candidata en el 24. Y ha tratado de subirsele, de ponerse al tú por tú con Claudia Sheinbaum. Y vean nomás lo que dijo la jefa de gobierno de Lili Tellez. Es un golpe con guante blanco que nos muestra, pues, que, ¿de qué lado máscala iguana? Veamos el video. Una cosa es ser mujer, que creo que es algo importante, y hay un reconocimiento social. Pero la otra muy importante es qué proyecto encabezas. O sea, porque en el caso de Lili Tellez o otras mujeres que se están postulando en el bloque conservador, en el bloque de la oposición, pues, lo que ellos defienden es volver al pasado, la crítica contra lo que existe hoy. No hay una propuesta. Y la propuesta que en todo caso plantean, pues, es regresar al régimen de corrupción y privilegios. Entonces, no solamente es el género, también tiene que ver la propuesta que encabezamos. Entonces, esa es la opinión. Y no creo, la verdad, que hoy, como lo dicen las encuestas, tengan muchas posibilidades la oposición, ni en la ciudad ni en el país. Pues, ahí está, familia, contundente, la respuesta de Claudia Shemón, que, como les digo, con guante blanco, le dio un pequeño cachetadón a Lili Tellez. Pero, al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.